Este es un nuevo video, vamos a hacer una entrevista, nos está acompañando Diego Sánchez con su canal de YouTube, Diego Ox, es un jugador que ocupa long pimples o poros largos sin esponja, también en España creo que se le dice picos largos, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, la idea, como siempre, hacer algunas preguntas para poder aprender y entender la función de los long pimples Ox en el juego. Entonces, para volver a recordar, estamos hablando de los poros largos sin esponja. Acá en Chile se le dice poros largos, ¿ya? Poros, perfecto. Entonces, para comenzar esta entrevista, poniendo la definición de los long pimples, poros largos o picos largos, como se le dice en España, ¿qué son los poros largos y para qué sirven? Súper. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí, la verdad. Este canal lo sigo hace tiempo y creo que realmente aporta mucho a la comunidad y, de hecho, me alegra mucho que haya gente como tú que está promoviendo el tenis de mesa. Así que, nada, primero que tengo, muchas gracias. Respondiendo a tu pregunta, realmente, por definición, todos los, todas las gomas o todos los causos, no sé cómo le dicen en tu país, creo que gomas. Sí, gomas lisas. Gomas lisas, todas las gomas lisas, no lisas, todas tienen poros. Porque todas, si tú ves, en la, tienen una capa de esponja, tienen la parte lisa, pero entre medio tienen los poros. Entonces, realmente en inglés se le dice pimple out o pimple out, porque la única diferencia con las gomas lisas sería que está invertido, es decir, que la, el orden sería esponja, eh, la goma lisa y luego los picos, ¿vale? O los, o los puntos o el capa, ahí les llaman diferente, en Colombia les llaman gran... Espinillas también, eh, he usado también. Espinillas, en Argentina les llaman puntos, en Colombia, por ejemplo, yo soy originalmente de Colombia, en Colombia les llaman cauchos peludos o granulados, así que, sí, en cada país les llaman diferente, pero básicamente es, es eso, es, todas las gomas, eh, tienen picos o tienen puntos, la única diferencia es que esto los tiene hacia afuera y no hacia adentro. ¿Qué pasa con el hecho de que estén hacia afuera? Cuando los picos están hacia afuera, eh, lo que pasa es que el caucho o la goma pierde su capacidad de invertir el efecto. Es decir, si tú con una goma lisa haces, por ejemplo, un corte, un chop, tú envías un efecto, ¿vale? Y cuando otra persona corta, lo que hace es invertir ese efecto, es decir, revertirlo. Con las gomas de picos o con las gomas de puntos, o ya no sé cómo llamarlos, pasa que el efecto no se invierte, sino que continúa. Entonces, las gomas todas tienen tres cualidades, invierten, neutralizan, invierte el efecto, lo neutralizan o lo incrementan, ¿vale? En el caso de las gomas de picos, solo tienen dos, o lo incrementan o lo, o lo neutralizan, pero no tienen la capacidad de invertir. Y eso es realmente lo que confunde mucho al jugador contrario, que se espera un efecto y realmente viene el efecto contrario. Por ejemplo, en el ejemplo que poníamos antes de la bola cortada, cuando tú cortas con picos, la bola continúa rotando. Entonces, el efecto que vuelve es un efecto como si se hubiera dado un golpe a la bola, ¿no? Como si se hubiera cortado. Entonces, por eso, cuando el otro jugador vuelve a cortar, normalmente la bola se levanta y queda bien para ataque. Entonces, digamos que esas son las cualidades o las características de unos picos largos. Mira, lo que yo entiendo, y a lo mejor tú me vas a corregir, como sabes harto, es que los poros largos invierten el efecto. Por ejemplo, si yo saco con tospin o un saque liso, el poro te la devuelve cortada. O al revés, si yo saco con efecto, el poro te la devuelve lisa. Eso es lo que yo entiendo. Entiendo como una reversión de efecto. O por ejemplo, si el jugador contrario hace un saque lateral, yo se la devuelvo con el poro, o esa pelota viene cortada. No sé si estoy equivocado o estoy en lo cierto. Sí, o sea, en términos generales es eso. No es que invierta el efecto, porque el efecto sigue siendo el mismo. Es decir, si la bola viene cortada, viene así. Y si tú con los picos le haces esto, lo que estás haciendo es devolver un tospin, pero porque estás incrementando el efecto que ya trae. Entonces, de hecho, a la técnica esta de, por ejemplo, cortar un tospin, que en inglés se le llama reversal spin, realmente tú no estás invirtiendo. Tú lo que estás es revirtiendo, que es básicamente incrementar el efecto que ya tiene. Es decir, los picos siempre dependen del efecto que el adversario pone, porque por ellos mismos ellos no ponen efecto. Y esa es como la característica principal de los picos, que ellos por sí mismos no pueden poner efecto. Si tú lanzas una bola muerta a unos picos, los picos te van a devolver siempre una bola muerta, porque no pueden poner efecto. Entonces, lo que tú dices es correcto. Cuando tú lanzas un tospin con una bola lisa, lo que normalmente un jugador de picos haría sería cortarla. Entonces, la bola viene con el efecto así, y cuando tú la cortas, incrementas ese mismo efecto. No lo estás invirtiendo ni cambiando, lo estás invirtiendo, y tú estás devolviendo ese mismo efecto al adversario, que ese mismo efecto, cuando vuelve, en realidad es un corte, es muy cortado. Por eso cuando ves un partido de un defensa contra un atacante, el atacante pone mucho efecto, el defensa incrementa ese efecto y se lo devuelve, él trata hasta que en un punto la bola se cae o se queda en la malla, porque es demasiado efecto. Ok. Hablando sobre los que usamos nosotros, que serían los lumpings, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, yo lo que tengo entendido es que un poro sin esponja molestaría más que un poro sin esponja, pero, perdón, que un poro con esponja, pero el poro con esponja tiene más control. ¿Es esto cierto? ¿Crees tú? Sí, 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 correcto. Los poros sin esponja son más difíciles de masterizar o de aprender a manejar porque son un poco más disruptivos. Como no hay esponja, dependes directamente de la velocidad que le dé a la bola la madera, porque están prácticamente en contacto con la madera. Entonces, esto hace que, dependiendo la madera que usas, la bola va a ser más lenta o más rápida, es decir, no va a haber ese momento de contacto, porque lo que la esponja hace es dar momentum al contacto, para que cuando tú hagas un movimiento la bola se quede un poco en la goma, sino que la bola sale directamente. Entonces, normalmente son más disruptivos, tienen un poco menos de, como tú dices, de control, de alcance. Normalmente lo que yo he visto, por lo menos, y la técnica que yo utilizo, es estar cerca de la mesa. Normalmente los poros largos sin esponja están hechos para jugadores. Aún así yo he visto jugadores defendiendo lejos de la mesa con estos picos, pero normalmente se usan cerca de la mesa, porque es donde realmente vas a tener entonces un control del movimiento. Fuera de la mesa, dependes de muchos factores, dependes de la madera, dependes del tipo de movimiento que hagas. Entonces, son poros que también van a ser más, como tú dices, más disruptivos, quizás más complicados para el oponente, porque el tipo de efectos que pueden invertir son diferentes. Al mismo tiempo, en mi perspectiva, son muy buenos para atacar. De hecho, es una de las cosas que no se habla mucho dentro de los poros y es de la posibilidad de atacar. Y realmente es una de sus grandes ventajas, porque como no dependen del efecto del otro, tú puedes atacar con muy bajos, muy fácilmente. Pero para eso tienes que estar sobre la mesa. Entonces, podemos decir que esa sería la ventaja. Es más disruptivo, tienes todas las razones así, son más disruptivos. En mi caso, y desde mi experiencia, son útiles de usar cerca de la mesa. Permiten revertir el efecto cerca de la mesa sin ningún problema, pero al mismo tiempo atacar cerca de la mesa. Y obviamente si los usas para defender también van a invertir el efecto. Eso es súper importante como para aprendizaje por parte mía, porque yo pienso que como este estilo de juego es más defensivo, pienso que es como imposible, pero en tu experiencia has podido atacar con poros largos sin esponja. Sí, sí, sí. De hecho, si alguien va a mi canal y ve, tengo un último short, es un video de un ataque y realmente en mis partidos suelo intentar atacar. Para mí son unas gomas que realmente te dan esa posibilidad, te dan la posibilidad de controlar, porque disminuyen mucho la velocidad de la bola. Entonces, te permiten hacer bloqueos dentro de la mesa. De hecho, si tú haces un chop block bien hecho, cuando la bola, en todo el bote pronto o en el momento en que la bola justo rebota, puedes dejar la bola muy cerca de la malla, pero al mismo tiempo luego puedes complementar eso con bolas muy largas. De hecho, hay jugadores profesionales. En este momento creo que el jugador más referente sería el femenino, sería Manikabatra. Y si la ves, su juego es completamente controlar y pasar al ataque con esas gomas. Entonces, en mi experiencia es útil, se puede y de hecho creo que es una de las grandes ventajas. Te lo voy a explicar también con el ejemplo que me dabas al comienzo de los efectos. Realmente, si tú cortas un tospin, estás revirtiendo el efecto, ¿verdad? Estás incrementando el efecto y devolviéndoselo cortado. Pero al mismo tiempo, si la otra persona corta y tú atacas, le estás devolviendo una bola con efecto hacia arriba porque estás tomando el efecto del corte y se lo estás incrementando hacia arriba y le estás devolviendo una bola como si la hubieras golpeado, duchado o incluso no tospin porque no tienes la cantidad de efecto, pero en algunos casos sí que puedes incrementar lo suficiente como para que se sienta como si hubiera sido un tospin. Entonces, esa, desde mi experiencia, es la forma correcta de usar unos picos largos. Los dos principales movimientos serían cortar los tospin y atacar los backspin. Y es como la forma útil. Luego hay un par de, también puedes hacer bloqueos activos de un tospin o puedes hacer también contra corte de otro corte, por supuesto, pero si quieres jugar con bastante efecto, la manera correcta sería eso, cortar los tospin que vienen y atacar los backspin. Por ejemplo, mi experiencia personal de, por ejemplo, bloqueando, a medida que mi jugador contrario, mi rival, me tira un ataque más fuerte, se hace más difícil con el poro largo bloquear. Cuando he estado entrenando, es como que aguanto dos o tres ataques y ya en la cuarta como que se me tiende a arrancar. Es difícil bloquear, porque bueno, a medida que va pasando el tiempo, tu rival ataca más fuerte, entonces ahí como que se hace un poco difícil bloquear. Sí, tienes razón. Allí hay un tema de que creo que la gran dificultad para los poros largos de este tipo es los ataques rápidos o con mucha velocidad que a veces no te dan tiempo de reaccionar. Técnicamente, la forma correcta de hacer un bloqueo de un ataque de velocidad es un bloqueo pasivo apoyándolo con un retroceso de la pala. Es decir, cuando el otro ataca, tú no solo bloqueas, pero bajas la pala y la tiras hacia atrás y eso ayuda a amortiguar el golpe y a que la bola vuelva a la mesa. Es verdad que a veces cuando te cogen muy encima de la mesa, muy por sorpresa, no tienes tiempo, intentas cortar y la bola se va. Eso es natural. Por eso te decía que para mí los jugadores que son eficientes usando poros largos son los que inician o abren primero el ataque. Es decir, revierten cuando la primera apertura, que normalmente es un loop o un top spin con mucho efecto hacia arriba, lo revierten. Esto manda una cantidad de efecto importante como backspin. Esto no va a dejar que el otro continúe atacando en teoría, sino que tendría que hacer otro loop. Y en ese momento es el momento para girarte y contraatacar o para intentar atacar con los picos. Pero normalmente un buen jugador, si tú ves los jugadores profesionales que usan picos OX, estos largos OX, normalmente lo que hacen es siempre abrir ellos el ataque. Controlar, abrir ataque, controlar, abrir ataque. Y es la manera de evitar que el otro abra el ataque. Y la ventaja que nosotros tenemos jugando con gomas lisas y gomas de picos es que podemos también hacer twiddling, girar la pala para también apoyar esos momentos o girarnos nosotros mismos y bloquear también con la goma lisa, que sería la segunda opción en este caso. ¿Conoces a jugadores mundiales que ocupen poros largos sin esponja? Bueno, yo te vi un vídeo de un brasilero que como que atacaba, bueno, creo que ocupaba goma igual, pero al momento de atacar como que se echaba todo el cuerpo sobre la pelota y bueno, su rival no tenía chance de contrarrestar ese ataque. Pero él creo que ocupa, es un jugador brasilero. Sí, Leonardo Arata. Sí, Leonardo Arata es el número 20 en su país. Es una gran referente, fue un gran referente para mí. De hecho, gracias a él me acerqué a Dr. Neubauer, que es su patrocinador y que ahora es la marca que me está apoyando, enviándome equipos y con la que tengo ahora como mi gran colaboración, la más grande, que de eso creo que hablaremos ahorita un poco más. Pero en general, él es uno de los grandes referentes, para mí, uno de los mejores de Latinoamérica. También hay un chico, Derek, creo que se llama, es costarricense, también patrocinado por Dr. Neubauer, que también tiene un ranking bastante alto. Luego, a nivel mundial, hay varios jugadores. Ahorita te mencionaba a Manika Batra. Manika Batra es la número 34. Ella es de India, la he visto, pero no sé. Ella es de la India. Sí. Y ella usa... No sé si ella ocupa poro largo con esponja o sin esponja, la verdad. Sin esponja. Ella usa un grass deck sin esponja. Entonces, ella es otro de los referentes. Aquí en Alemania, en la Bundesliga, hay tres o cuatro jugadores que también ocupan este tipo de poros. Ahora, no se me vienen nombres a la mente de ellos, pero sí sé que hay varios. No son muchísimos. La verdad es que los poros no son masivos por múltiples razones. La mayoría ocupan más. Exacto. Y porque es algo... Es una decisión bastante individual. No es fácil. Toma mucho tiempo empezar a usar correctamente los poros largos porque implica mucha técnica, mucho toque de la bola. No es un juego tradicional. No es lo que hace todo el mundo. Pero yo creo que cada vez hay más jugadores. No sé cómo sea la situación ahora ahí en el sur. En el caso de Alemania, sobre todo los anti-spin, que son gomas que funcionan bastante similar en temas de que no pueden invertir el efecto, solamente lo incrementan o lo neutralizan. Los anti-spin realmente están tomando mucha fuerza aquí y ya empiezan a haber en el top 100 o 150 en el mundo varios jugadores que utilizan anti-spin. Entonces yo creo que es algo que va incrementando. Yo no soy muy fan y tengo que aceptarlo. No soy muy fan de ver torneos mundiales porque siento que todo el mundo tiene el mismo estilo de juego. De hecho, a mí me gusta más encontrar así en el underground, por así decirlo, jugadores que tengan estos estilos. Hay muchísimos. Eso sí te digo, o sea, si tú vas a una tercera o cuarta liga regional en Alemania, vas a encontrar muchos jugadores de picos. Las ligas de veteranos son el lugar donde encontrar jugadores de picos, porque también una de las cosas es que los picos te permiten estar sobre la mesa. No tienes que moverte tanto porque controlas sobre la mesa. Entonces los veteranos, la gente de edad suele adaptar su juego para no tenerse que desplazar tanto con picos. Entonces la liga en España, cuando yo estuve jugando en España, sé que en veteranos, no sé si el porcentaje sea correcto, pero estoy seguro de que el 60 o 70 por ciento de los jugadores juegan con picos largos. Eso estoy convencido. Así que es bastante popular también a ese nivel. Y sí, yo creo que sería un poco eso a nivel de jugadores top. Bueno, hacer una pausa para que conozcan su canal. Él ocupa, como decía, él practica tenis de mesa en Alemania. Ocupa poros largos sin esponja y su canal se llama Diego Ox. O Diego Ox, o sea, así todo junto. Exacto. El O-X se escribe con mayúscula y eso significa sin esponja. Hablando de los jugadores más grandes, de lo que yo conozco de los poros largos, me gusta mucho Jose Hyuk, que es un jugador coreano. Me encantaba cómo cortaba a larga distancia. De hecho, yo voy a poner ahora en la descripción del video un partido que en lo personal me gustó mucho, que fue en el 2009, jugando con Malone de China. Y Jose Hyuk aguantaba mucho los ataques de Malone cortando a larga distancia con el poro largo. Sí, Jose Hyuk y hay un jugador alemán también que ahora es top en el mundo. Lo que pasa es que yo no estoy seguro si Jose Hyuk usa O-X o tiene una pequeña esponja. Creo que sí, porque como a él le gustaba cortar a distancia, ocupaba con esponja y su poro se llamaba TCP-CUR. Sí, los CUR P1R. Sí, él usó un tiempo esos. Luego, cuando tuvo el sponsorship o el patrocinio de Butterfly, se pasó a los Feint Long o al revés. No estoy seguro si fueron primero los unos o los otros, pero bueno, sé que ha utilizado tradicionalmente son los poros que usó, los Feint Long de Butterfly y estos de TSP. Es una marca también que es bastante, de hecho, por mucho tiempo ocuparon como gran parte del mercado de los picos en el mundo. Vamos con la siguiente pregunta para aquellos jugadores que les gustaría usar un Long Pimple O-X. Vamos a hablar de, según nuestra opinión, cuáles serían los mejores poros largos sin esponja para elegir o los que son más molestosos, más dañinos. Yo, por ejemplo, uso el Vistas CUR P1B sin esponja. ¿Y tú cuál Long Pimple O-X utilizas en este momento? Uf, esa es una muy buena pregunta. Actualmente, tengo en mi raqueta montado los Hellfire X, de una marca especializada que se llama Sauer & Trugger, que es alemana. He usado muchos, tengo que decir que, claro, yo... ¿He probado mucho? Sí, yo empecé a usar Pips cuando tenía 13 años, o sea, eso hace más de 20 años. Entonces, he probado Friendship, DHS, TSP, los CURL, los TUBE, o sea, he probado montones. ¿Todo sin esponja? Sí, siempre sin esponja, y tengo que decir que, por ejemplo, con respecto a la pregunta que hacías, es un poco, o sea, no existen unos Long Pips que sean más disruptivos que otros, sino que hay unos que son más rápidos, hay unos que invierten mejor el efecto, hay unos que se adaptan mejor a un tipo de maderas que otros, eso también es verdad. Entonces, yo lo que les recomiendo siempre, o les sugiero siempre a la gente, es que pruebe. Hace poco, hace dos o tres videos, hice un video en el que explicaba un poco cómo elegir unos picos largos, como a través de un videojuego, y me di cuenta de que la gente no tiene mucho en cuenta ese tipo de cosas. Por ejemplo, entender si la distribución de los picos es horizontal o vertical, porque depende de cómo tú tomas la pala, pues se va a ayudar para unas cosas u otras. También si los poros están más separados o menos, pues van a ser más rápidos, menos. También el tipo de material que usan los poros, tanto alrededor como en la parte de arriba, porque eso también va a cambiar bastante. Entonces, volviendo a la pregunta, perdón, me fui un poco, volviendo a la pregunta. No te preocupes. En este momento tengo montados los Hellfire X, porque Sour & Trugger, digamos que fue la primera marca que me empezó a enviar material, pero justo hoy recibí la buena noticia de que otras dos marcas estaban interesadas en trabajar conmigo, y de hecho, de ahora en adelante, empezaré a usar Dr. Neubauer, que es esta marca. De ellos, justo recibí tres gomas, que son las tres, digamos, como más los best sellers de ellos, las gomas que más han vendido, que serían la Travelmaker, que como su nombre lo indica, genera muchos problemas. Yo he jugado contra jugadores que juegan con ella y son complicados. También la Viper, que es la que estaba usando ahora Leonardo Arata, y que viste en el video que estoy analizando, la Viper. Y también me enviaron la Desperado Reloaded, que es la tercera versión de esa línea de gomas de picos, que la gente también me habla súper bien de ella. También tenía muchas ganas de probar. Así que son las gomas que de ahora en adelante voy a empezar a usar, complementadas con las maderas. Por eso te decía que quizás sí puedo hacer aquí una acotación. También es muy importante, como los picos largos no tienen espuma, dependen muchísimo de la madera, ¿vale? Depende mucho de la importancia de la combinación con el madero. Exacto. Y yo podría decir que generalmente, como es un juego defensivo, conviene tener un madero all around de control. ¿O tú crees que otra cosa? Depende de los picos que lleves. Porque hay picos que son más lentos, más rápidos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, cuando la primera vez que empecé con estos de Sour & Trugger, este Hellfire X es una goma bastante más lenta que las que yo había probado, digamos. Entonces tenía que ponerle una madera un poco más rápida. Yo la estuve usando en una Peter Corbel, que es una madera off de control rápida, digamos, pero es más de control. Pero, por ejemplo, Sour & Trugger produce para cada goma específicamente una madera que le viene mejor. Entonces, por ejemplo, Sour & Trugger tiene ahora las Monkey, que fueron las que me enviaron recientemente y que voy a probar en los próximos días, la Monkey. Y para la Monkey tienen el Banana Blade, que es la madera que le va mejor a esa goma. En el caso de Dr. Neubauer, que son las nuevas personas con las que estoy trabajando, ellos tienen un tipo de maderas muy interesantes y que yo les recomiendo mucho a los amigos que están viendo este video y que quieren probar picos largos, que es maderas de doble propósito. Es decir, maderas que por un lado tienen una fibra de carbono, es decir, que son rápidas, que son duras y son rápidas, pero por el otro lado tienen, por ejemplo, Texalium, que es un material que hace la madera más lenta. Entonces tú pones en el lado del Texalium, puedes poner los picos, en el lado del carbón, puedes poner una goma rápida, lisa. Entonces tienes ambas opciones. Puedes bloquear más lento por un lado y puedes atacar más rápido por el otro. Entonces, por ejemplo, de esta marca, recibí dos maderas con estas características, con un lado más lento y con uno más rápido y que voy a empezar a probar y estoy seguro de que se van a adaptar bastante bien. Sí, mira, por ejemplo, me dice que nos quedan nueve minutos en la reunión, así que aprovecharlos al máximo. Te iba a preguntar cómo es el proceso de ser patrocinado por diferentes marcas. Esa es una pregunta que me hacen mucho. Tengo que decir que esa es una de las preguntas que más recibo y es cómo haces para que una marca te envíe material, cómo haces para recibir esto. Honestamente, yo siento que primero depende mucho de qué tienes tú para ofrecer. En mi caso, yo lo que tenía era como experiencia usando picos y que la he ido tratando de transmitir en los videos que voy haciendo. También, obviamente, aprendiendo un montón en el proceso porque las marcas, obviamente, están abiertas a esto. También entender que un proceso de patrocinio tiene como unos pasos, ¿sabes? O sea, está este primer paso en el que te envían material para tú probar. Entonces, ese yo lo llamo como la fase de prueba en el que tanto la marca está chequeando cómo tú publicitas sus productos o cómo tú hablas de sus productos. Y por el otro lado, tú estás chequeando el material o los productos y viendo que encajan contigo. Esa sería como una primera etapa. Luego hay una segunda etapa que es en la que estoy, por ejemplo, ahora con Dr. Neubauer en la que ellos, además, te ofrecen la posibilidad de ser siempre el primero en testear sus productos. Es decir, antes de que salgan al mercado, ellos te envían el material y tú lo puedes probar, que eso también te da la ventaja de ver cómo se va desarrollando tecnológicamente esto que está creciendo, que cada día hay más marcas y más esto. Y ya hay una tercera etapa, que es cuando realmente recibes o un dinero o lo que llaman la renovación de productos, que es cuando realmente la marca te envía. Ya tú estás contento con la marca, sabes que hay unos productos que te gustan y la marca te envía, qué sé yo, siete gomas de la misma porque sabe que esa es la que vas a usar y tú las puedes ir intercambiando cada vez que las necesitas. Entonces, yo creo que primero hay que entender ese proceso para no llegar a decir la marca, quiero que me patrocines y me envíes dinero y me envíes un montón de material, sino empezar como por lo básico. O sea, hago un test, subo un review, lo comparto con la gente. Eso sería como lo primero. Lo básico. Exacto. Y luego irle escalando conforme la sociedad con la marca vaya funcionando. Y lo segundo es también ofrecer, o sea, dar, mi consejo es ponerle mucho cariño a cada cosa que uno hace. Yo cada video que hago, de verdad, doy mi 120%, siempre trato de que los videos sean creativos, responder siempre todas las preguntas que me hacen, y esto hace que las marcas también lo vean y digan, mira, esta persona realmente está interesada. También he tenido suerte de que a nivel competitivo aquí en Alemania me está yendo bien. Yo juego en una liga distrital muy pequeña, pero aún así hasta ahora estoy invicto en la liga. Eso me hace como aparecer siempre en las primeras posiciones del ranking y que las personas naturalmente me preguntan qué maderas usas, qué gomas usas, y eso también le da confianza a las marcas para ponerte en ese lugar. Así que yo creo que es... Sí, sobre lo mismo te iba, preguntar cómo ha sido tu experiencia en participar en Alemania, cómo es el sistema de juego, y bueno, como comentario general, iba a decir que Europa se está acercando al nivel chino en tenis de mesa. Por ejemplo, Félix Lebrun, el francés es sexto del mundo. Creo que a lo mejor falta muy poco para que el nivel europeo se acerque mucho al de China. Sí, de hecho voy a conectar tu comentario con la pregunta, porque realmente es verdad. Yo creo que tiene mucho que ver con la forma en que se compite en Europa. Tanto en España como en Europa, tú no compites en las ligas a nivel individual, siempre compites por equipos. Eso hace que si tú quieres escalar en el ranking, tú tienes que ser parte de un equipo, y ese equipo a su vez siempre quiere tener a los mejores jugadores para poder ir subiendo de nivel. Entonces los equipos empiezan a realmente hacer como lo harías en fútbol, empiezan a chequear jugadores, los llaman a competir, esos jugadores van haciendo que suban el ranking, cuando suben en el ranking buscan jugadores y así. Esto hace que sean ligas muy activas, o sea, que te llamen de un equipo para competir esta temporada, esta otra temporada, también el hecho de que se juegue por temporadas, que tengas partidos de local y de visitante. Todo esto hace que naturalmente se desarrolle como este sentido de ir avanzando, pero de que el país completo está avanzando, porque conforme van subiendo los niveles y escalando los equipos, el nivel sube. El hecho es que para mí, en este momento, la Liga Alemana es la segunda mejor liga del mundo, o sea, los jugadores chinos que no juegan en China juegan en la Bundesliga Alemana, y eso hace que realmente el nivel aquí suba, porque el nivel de exigencia también es mayor. Por eso también, viste, Timo Boll se acaba de ganar el Contender, en Doha, hay muchos jugadores que están realmente, que siguen estando ahí en las primeras posiciones por esa misma razón. Y yo creo que eso le falta un poco a Latinoamérica. En Latinoamérica quizás la competencia no está tan profesionalizada, es difícil vivir del tenis de mesa. Aquí, cuando ya subes a una liga nacional, ya tienes un salario y puedes vivir de ello, entonces el hecho de que se profesionalice el deporte también hace que sea más fácil que el nivel suba, ¿cierto? Porque te puedes dedicar 100% a ello y no es algo que haces en paralelo con tu trabajo, ¿verdad? Creo que es un poco eso. De verdad, muchísimas gracias. Me queda una pregunta más, por cierto, pero lo que tú dices es muy importante para aprender cómo es el tenis de mesa en otros países a nivel competitivo. Así que es muy importante que la gente que esté viendo este video vea cómo es en Alemania o en Europa en general que de verdad es un nivel competitivo y acá, como dices tú, en Latinoamérica falta un poquito más para llegar a eso. Sobre la última pregunta que tenemos tres minutos, ¿cómo se le puede ganar o qué le recomendarías tú a un jugador que está ocupando goma y su contrincante es poro largo? Ya sea con esponja o sin esponja, ¿qué hay que hacer para que la pelota finalmente llegue al otro lado de la mesa? Rezar. No, no, no. Es broma. No, yo creo que las gomas, lo primero es entender lo que hablábamos al comienzo, entender los efectos que están regresando porque normalmente cuando tienes problemas contra picos es porque no entiendes el efecto que está volviendo, o sea, esto de entender de que si cortas, si unos picos largos cortan no están invirtiendo el efecto, sino que están devolviendo el mismo efecto de, digamos, al contrario con la misma rotación. Entonces, entender eso creo que es una de las cosas más importantes porque luego al final es lo mismo. Si tú sabes que el efecto viene así y lo golpeas, la bola pasa. O sea, un corte, lo golpeas y pasa. Entonces, el tema es entenderlo. Yo tengo un amigo que recomienda harto que cuando la pelota venga con el poro largo, uno que ya tiene que tener el gesto técnico con la goma o también hay que hacer harto lustring. Me ha recomendado también. También. hay muchas técnicas. Uno podría hablar de cada punto o de cada tipo de movimiento específicamente, pero yo creo que lo principal es eso. Entender el efecto que viene para saber qué movimiento hacer sería uno de los elementos. Lo otro también, por ejemplo, está el clásico de que si es un defensa atacas la primera, empujas la segunda, atacas la primera, empujas la segunda, porque así evitas ese incremento en el spin que en algún momento va a ser imposible devolver. Eso podría ser otra técnica. Y lo otro, pero yo creo que eso no es solamente con los picos sino con todos los tipos de jugadores es abrir la mesa todo lo posible, es decir, desplazar todo lo posible al jugador para sacarlo de la mesa porque es la forma de realmente poder ganar un punto. Pero yo creo que aplica no solamente para picos largos, yo creo que para todos los tipos de juego. Ok. Mira, como nos queda un minuto, igual espero que el video haya sido muy interesante para la gente. Te doy muchísimas gracias por compartir tu experiencia de verdad ayuda mucho, ayuda mucho. Me alegra, me alegra y esa es la idea. Y tú puedes poner este mismo video en tu canal también, te aviso. Sí, 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 tengo un apartado, de hecho, tengo una lista de reproducción de solo videos en los que aparezco y ahí lo pondré, estará de primero seguramente y así, así, exacto, y así, así le damos a esto difusión. También a las personas que te siguen, pues que sepan que se pueden suscribir ahí al canal, seguramente dejarás por ahí algún enlace o algo y... y... que sepan